de la semana y bueno comenzamos que este sábado Brasil se impone la lógica y la falta de detención en la defensiva azteca y derrota a México tres goles a dos con goles de Pereira al minuto cinco Martínez y al cincuenta y cuatro y Hendrick al noventa más seis por parte de los cariocas por México Quiñones al setenta y tres y Martínez al noventa más dos un encuentro Kibli en primera instancia por parte de los aztecas les madrugaron los primeros minutos del primero y segundo tiempo falta de aplicación en la marca y falta de intuición por parte de la defensiva buena actitud al transcurrir el encuentro por el tri pero no fue suficiente logran sorprender en la escuela de la carrera con los cambios efectuados por el director técnico Jaime y Jimmy Lozano la reacción de la escuadra mexicana usó pero como siempre la falta de la aplicación del triunfo a Brasil una semana de aprendizaje para Jaime y Jimmy Lozano y obviamente para la escuadra mexicana que enfrentó a Uruguay con quien cayó cuatro goles a cero y ya con Brasil pues tres dos mucho que trabajar para directores técnicos y para los seleccionados nacionales el español Carlos Alcalá ha logrado una histórica victoria al conquistar su primer corona de Roland Garros sumando así su tercer título del Gran Esplan en una emocionante final Alcalá remontó contra el alemán Alexander de Beret y se impuso con un marcador de seis tres dos seis cinco siete seis uno y seis dos en un encuentro que duró cuatro horas y diecinueve minutos tras su triunfo Alcalá se dejó caer sobre la tierra la tierra con un gesto de pura emoción luego subió a la gaga donde estaba su equipo y su familia para celebrar con ellos abrazando a su abuelo y a sus padres y a sus hermanos este triunfo no no solo le otorga el prestigio de títulos sino que también le permite ascender al número dos del mundo en el ranking de la ATP un logro histórico con esta victoria Alcalá se convierte en el décimo español en ganar el gran slam de Roland Garros contribuyendo al total de veintiséis triunfos de tenis españoles en París además Alcalá se destaca como el más joven ganador de los títulos importantes en la superficie del tenis dura hierba y la tierra batida el piloto mexicano Sergio Pérez Chesco firmó dos mil de semanas para el olvido en la temporada dos mil veinticuatro de la fórmula uno al abandonar el gran premio de Canadá este domingo por un choque sobre el último terzo de la carrera corriendo en pista húmeda Chico Pérez ya había entrado por neumáticos medios porque la pista sobre el trazado ideal ya estaba prácticamente seca sin embargo había zonas ulas y fue en una de ellas donde el piloto perdió el auto e impactó con la parte de atrás y eso de la vuelta cincuenta de tres la ayuda fue una de las condiciones principales para que Pérez perdiera el control de la monoplaza sin embargo no fue solamente él sino también Logan Sargent y y casi a la par Carlos Sainz quien quedó fuera pero igualmente impactó para provocar el DNF de Alexander Agur Sergio Pérez suma cuatro carreras fuera del estudio incluidos dos abandonos pues hizo DNF que este domingo y también en el circuito de Monte Carlos apenas hace un par de semanas en el gran premio de Mónaco el podio de honor fue para el neerlandés Max Verstappen de Red Bull la segunda posición para Lando Norris de McLaren y el que tenemos en los deportes mi querido te amo los amigos de la de la auditorio